¿Qué es lo primero que hay que tener claro sobre el Sol? Bueno, lo primero que creo que hay que tener claro sobre el Sol, vamos a estar hablando de muchas cosas hoy esta mañana, pero para poder entender los conceptos de los que vamos a estar hablando, es importante entender sobre todo las escalas, en particular el tamaño. Entonces, el Sol es muy grande y eso es algo que a lo mejor no somos conscientes, y sobre todo los niños seguramente no son conscientes, vemos una bola ahí en el cielo, y la mejor forma de tener una idea es con esta visualización en la que si podemos coger la Tierra y ponerla cerca del Sol, pues esto nos da una idea de las escalas de tamaño. El Sol es muy muy grande, es mucho más grande que la Tierra, de hecho cabe un millón de veces la Tierra dentro del Sol, y esto es el primer aspecto a tener en cuenta. Luego, algunos otros números que podemos también considerar, otra cosa importante del Sol es que está muy caliente, su superficie está a 6.000 grados de temperatura, pero su interior es todavía mucho más caliente, llegando a 16 millones de grados. Una cosa que voy a intentar en esta charla es poner referencias, porque en astrofísica solemos trabajar con números muy grandes o muy pequeños, y a veces si no tenemos una referencia es difícil hacerse una idea intuitiva de qué significan esos números. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de temperaturas, les hablo de 6.000 grados en la superficie, 16 millones de grados en el interior, pues pensemos que el plomo se funde a 600 grados y el hierro a 1.500 grados. Esas son las temperaturas de las que estamos hablando. Una cosa importante, Alfred lo mencionó al principio y me gustaría enfatizarlo, y es que las estrellas no son eternas. Tendemos a tener esta imagen de que el cielo es inmutable, simplemente porque nosotros somos muy efímeros, nuestra existencia es muy breve, nosotros vivimos en años, pero el cielo cambia, el cielo cambia, pero lo hacen escalas mucho más lentas, mucho más largas de lo que los seres humanos podemos apreciar. Por eso el cielo desde la antigüedad nos parece inmutable, nos parece eterno. El ser humano miraba al cielo y veía que siempre noche tras noche las estrellas eran las mismas y eran las mismas que veían sus abuelos y sus antepasados, y por eso llegamos a la conclusión, o a tener la idea, de que el cielo y las estrellas son cosas eternas, y por eso pusimos ahí nuestros dioses, por eso hablamos de que la vida eterna de alguna forma está asociada con ir al cielo, porque el cielo representa para nosotros la eternidad. Sin embargo, como digo, esto es un efecto simplemente de lo breve que es nuestra existencia. Las estrellas viven, nacen, viven y mueren, pero lo hacen en escalas de miles de millones de años. Lo que pasa es que también, por suerte, luego tienen otras escalas de tiempo que nosotros sí podemos ver, como por ejemplo su actividad, de la que hablaré más tarde, que tiene lugar en escalas de años, y las variaciones de esta actividad que tiene lugar en escalas de siglos, y esto sí que lo podemos ver a lo largo de la historia de nuestra civilización. Entonces, de nuevo, para poner referencias, sobre todo de las escalas de vida de las estrellas, estos miles de millones de años de los que hablaba, me gusta mostrar esta barra, en la que vemos aquí. Esto es todo el tiempo, todo el tiempo del universo, desde el origen en el Big Bang hasta la actualidad. Entonces, si este es el tiempo actual, para hacernos una idea, esta rayita de aquí, esta barrita que apenas se ve, la cogemos y la ampliamos, ¿vale? Si cogemos esta rayita de aquí y la ampliamos, pues aquí es donde comienza el Homo sapiens, aquí es donde aparece la especie humana. El Sol surge aquí, hace 5.000 millones de años. Entonces, esto nos da una idea de las escalas temporales de las que estamos hablando. El Sol tiene unos 5.000 millones de años de edad, y va a vivir otros aproximadamente 5.000 millones de años. Está básicamente más o menos a mitad de su vida. El Sol es una estrella, pero hay muchos otros tipos de estrellas. Yo no voy a hablar mucho de este tema, porque creo que tienen otras charlas que les van a dar, explicándoles las diferencias entre los diferentes tipos de estrellas, por qué hay diferentes tipos de estrellas y cómo son. Simplemente para darles una idea, este es un diagramita que nos gusta mucho en astrofísica, es lo que llamamos un diagrama Hellsprung-Russell, pero eso no importa mucho. La cuestión es que este diagrama nos indica, de forma visual, los diferentes tipos de estrellas que tenemos. Existe esta franja, que es lo que llamamos la secuencia principal, donde están casi todas las estrellas, y es prácticamente lo único que nos interesa. Luego hay otras que se salen de esta franja. La secuencia principal es donde están las estrellas en su vida normal. En su vida, digamos, cuando no son ni bebés, ni son todavía estrellas moribundas. Entonces, el 99,99% de las estrellas están en esta franja. Luego hay unas estrellas que están aquí, en lo que se llaman las enanas blancas, otras son gigantes y otras son supergigantes. Pero, como digo, son muy poquitas. Casi todas están en esta franja y el Sol está más o menos por aquí, a mitad de este recorrido. Hay estrellas desde estrellas rojas hasta estrellas azules. Estos colores son reales. Si miramos al cielo y nos fijamos muy bien, es difícil de apreciar a simple vista, pero las estrellas tienen colores. Hay estrellas que son rojas, estrellas amarillas como el Sol, y estrellas blancas y azules. Lo podemos ver representado aquí. Y esto es simplemente una medida de la temperatura de su superficie. Las estrellas más frías son rojas y las más calientes son azules, pasando por todos los rangos intermedios. ¿Por qué esta distribución de colores? Pues solo les voy a dejar con la analogía de si ustedes se imaginan la llama en una cocinilla. Bueno, ya no quedan cocinillas de gas, pero si recuerdan, yo creo que los que estamos aquí tenemos edad para recordar las cocinillas de gas. Si ven la llama que se ve en la cocinilla, la parte más baja de la llama, la parte que está más cerca del quemador, es azul. Es la parte más caliente. Luego un poquito más hacia afuera, la llama se vuelve amarilla y la parte de arriba de la llama es roja. ¿Vale? O sea que esta misma gradación de colores es la misma que vemos en una llama. La parte más caliente, más central, es azul. La parte más fría, la más externa, es roja. Pues lo mismo pasa con las estrellas y no voy a entrar en detalles, pero es exactamente por lo mismo. Por la misma razón que vemos la llama con esa gradación de colores, también pasa lo mismo con las estrellas. Bueno, entonces solamente les quería decir que el Sol es una estrella, un cierto tipo de estrella, pero que hay muchas más. Hay muchísimos tipos de estrellas y son muy diferentes unas de otras. Y para darles idea de lo diferentes que son, vamos a ver de nuevo estas comparaciones de tamaño. Este es el Sol y aquí les decía yo que la Tierra, que este puntito de aquí es muy pequeñito comparado con el Sol, son los diferentes planetas. Aquí está Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Vemos que Júpiter es también mucho más pequeñito que el Sol. Pero como les decía, el Sol es una estrella, una estrella tipo G. Hay estrellas que son gigantes. Por ejemplo, este es el Sol. Pero aquí podemos ver otros tipos de estrellas como Sirio, Pollux o Arturo, que son estrellas gigantes. Pero hay estrellas que dejan enanas todavía incluso a estas estrellas gigantes. Porque si miramos aquí, por ejemplo, Betelgeuse, Antares, incluso Aldebarán o Rígel, nos damos cuenta de que aquí está Arturo, que es esta estrella aquí que es mucho más grande que el Sol. Pues... Bueno, la moraleja es que un poco no importa lo grande que sea, siempre hay alguien más grande. Esto les pasa también a las estrellas. Insisto, van a tener, creo que, otra presentación en el curso sobre las estrellas, las vidas de las estrellas. Entonces no voy a entretenerme mucho en esto. Pero es un tema fascinante, porque las estrellas también, como les decía, evolucionan y a lo largo de su vida cambian mucho. El Sol, por ejemplo, cuando llega al final de su vida, dentro de 5.000 millones de años, pues le va a pasar cosas... No voy a hacer spoilers, ven, se los voy a dejar. Los voy a dejar ahí. No, no, no voy a hacer spoilers. Que no se enfadan mis compañeros. Pero es muy interesante. Bueno, les voy a simplemente decir muy brevemente cómo y por qué nacen las estrellas, sin entrar en detalles de nuevo, porque probablemente ya lo comenten más adelante. Porque esa es una pregunta que puede ser muy relevante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que haya estrellas en el universo? El universo primigenio es una cosa muy simple. Es básicamente una gran nube de gas, sobre todo de hidrógeno y un poquito de helio. ¿Vale? Y sin embargo, de alguna forma, ese universo tan simple se las arregla para formar todo lo que vemos hoy en día. Forma galaxias, forma estrellas, forma planetas y en los planetas forma gente que luego va y se pregunta por qué estamos aquí, por qué existen estrellas, por qué existen planetas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en particular, la formación de estrellas es un proceso que de alguna forma nos tuvo intrigados durante mucho tiempo, pero al final resulta ser una cosa bastante simple y obedece sencillamente a la gravedad. Y lo que vamos a ver aquí ahora, les voy a enseñar una película que es una simulación, lo que llamamos una simulación numérica. ¿Vale? Lo que van a ver aquí no es una animación, es una simulación. Es decir, es un cálculo científico en el cual se coge en un superordenador, eso está hecho con un superordenador, se parte de una nube esférica, una nube totalmente homogénea de material primigenio, de hidrógeno, básicamente, y se deja actuar la gravedad. Solamente la gravedad actuando sobre esa nube de hidrógeno y vamos a ver lo que le pasa. Aquí iremos viendo el tiempo que va transcurriendo en años y aquí iremos viendo también porque la cámara va a ser de vez en cuando va a ser zoom en algunas partes de la nube para ir viendo cosas que van pasando ahí y aquí iremos viendo el tamaño del campo que estamos viendo. No importa mucho las unidades, simplemente aquí iremos viendo que a veces se amplía y a veces no. Y la escala de colores que vemos aquí representa la densidad de la nube o bien la temperatura porque vamos a ir viendo que cuando se va comprimiendo partes de la nube se van calentando. Esto es una propiedad de la termodinámica, digamos. Entonces partimos, como digo, una nube esférica y ahora simplemente por gravedad esa nube va a empezar a... La gravedad hace que la zona donde es más densa vaya tirando de lo que hay alrededor y entonces se va acumulando, se van formando una serie de filamentos y de estructuras simplemente porque en cuanto a algo se vuelve un poquito más denso. Aquí vemos cómo cambia la escala para revelar otros detalles. A medida que se va volviendo más denso un filamento pues ahí ahora está girando la cámara alrededor para ver otras cosas. Y hacemos un zoom sobre esta región donde vemos que ya se ha formado una densidad aquí muy grande. Y entonces al tener una densidad más grande va atrayendo más gas y esto es como un proceso que se retroalimenta. Es la pescadilla que se muerde la cola. Al ser más denso atrae más el gas que le rodea y termina dando lugar a esta especie de remolinos de gas girando en torno a un punto mucho más denso y se van formando bolitas que luego salen despedidas. y esto que estamos viendo aquí es un proceso que dará lugar no solo a una estrella sino luego a un disco de gas a su alrededor en el cual se formarán planetas. Es decir, la formación de nuestro propio sistema solar puede haber sido algo bastante parecido a este proceso que estamos viendo aquí. O sea que al final acabamos con este remolino bastante compacto en el cual en el centro tenemos una bola de gas muy densa y muy caliente y alrededor un disco en el cual como digo más tarde se formarán planetas. El interior del Sol es relativamente simple digo relativamente a grandes rasgos es bastante simple y lo podemos organizar en estas zonas fundamentales. Aquí tenemos el núcleo el núcleo del Sol es la región fundamental porque es donde las temperaturas son muy altas es decir 16 millones de grados en el interior y aquí es donde se genera la energía aquí se producen reacciones nucleares de las que les voy a hablar ahora se producen reacciones nucleares que son las que generan el calor que luego se va a propagar hacia afuera esta es una capa que lo envuelve que llamamos el manto radiativo en el cual aquí no se genera energía aquí no hay reacciones nucleares pero esta zona está muy caliente porque viene la radiación que se emite desde el núcleo va calentando todo este manto y entonces la temperatura va disminuyendo desde aquí hacia afuera y luego hay esta capa más exterior que también es algo parecido también es una región en la que se va propagando hacia afuera la energía que viene del interior pero aquí tiene una peculiaridad que es que aquí se produce lo que llamamos convección que no importa mucho el palabra simplemente es decir que aquí la temperatura ha bajado lo suficiente como para que se empiecen a formar burbujeos de material aquí vamos a ver unas unas celdas de gas caliente que sube gas frío que baja y se produce un efecto de burbujeo como cuando tenemos un caldero al fuego y vemos que salen burbujas desde una vez que empieza a hervir la sopa salen burbujas desde la parte de abajo que llegan a la parte de arriba y allí se enfrían pues aquí pasa lo mismo y por eso la superficie del sol cuando la vemos con telescopios vemos que está cubierta de una especie de granulitos de burbujas que son ese burbujeo que está teniendo lugar aquí y que es muy importante para para entender el sol por una serie de razones porque bueno les voy a hacerle spoiler porque este este burbujeo de aquí estos movimientos hay unos movimientos muy vigorosos del material van a dar lugar a campos magnéticos muy potentes y luego más tarde hablaremos de esos campos magnéticos entonces aquí en esta región exterior se forman unos campos magnéticos muy potentes la pregunta ¿cómo podemos saber esto? les estoy hablando del interior solar pero nosotros solo podemos ver la superficie ¿cómo podemos saber cómo es el sol por dentro? bueno pues hay varias formas de hacerlo y lo que hacemos es aprender de todo lo que tenemos a mano juntamos la información que nos llega a diferentes fuentes y así es como nos hacemos idea de cómo es este interior para eso usamos varias cosas primero la teoría porque al fin y al cabo una estrella es un sistema físico relativamente simple ya les hablé de que surge de la compactación de una nube de gas entonces tenemos teorías físicas de cómo se comporta ese gas y qué cosas le pasan y esas teorías funcionan bastante bien y podemos hacernos una idea de cómo es una estrella como el sol y ver que las predicciones de esa teoría encajan muy bien no solo con lo que vemos en el sol sino lo que vemos en los otros miles de millones de estrellas que vemos en el universo luego tenemos también unas partículitas que se llaman neutrinos que ahora están muy de moda porque no se han visto las noticias pero hace cosa de 10 días se publicó un descubrimiento muy interesante de un superneutrino que se había detectado en un detector en la Antártida y se había logrado localizar su fuente en una galaxia lejana bueno, da igual no importa mucho la cuestión es que los neutrinos no solo se generan en galaxias muy lejanas hace mucho tiempo sino que también se generan sobre todo en el sol aquí en estas reacciones nucleares que produce la energía del sol también se generan neutrinos los neutrinos son unas partículas muy particulares no hay una redundancia porque no interactúan con nada entonces son como si fueran fantasmagóricas ellas atraviesan todo el sol pasan a través de todo el sol como si nada como si aquí no hubiera nada recorren los 150 millones de kilómetros que nos separan del sol llegan a la tierra y atraviesan la tierra como si fuera transparente o sea, ni se enteran de que aquí hay un planeta llamado la tierra porque son partículas que no interactúan con la materia normal de hecho ahora mismo por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo si te miras la uña del dedo pulgar por ahí están pasando 100.000 millones de neutrinos cada segundo que vienen del sol nos atraviesan como si no existiéramos pasan a través de la tierra y siguen camino hacia el otro lado para que se hagan una idea la luz por ejemplo aquí en el interior del sol se genera luz bueno, se generan rayos X estas reacciones nucleares generan rayos X esos rayos X empiezan a intentan salir bueno, intentan digamos que son son emitidos por el núcleo del sol y según llegan estas capas empiezan a rebotar con los átomos que se encuentran aquí del sol van rebotando de un átomo a otro le van cediendo energía y a lo largo de todo este camino desde el interior hasta la superficie han perdido suficiente energía para que en vez de ser rayos X ya salen como luz visible afortunadamente el sol no emite rayos X porque son muy nocivos para la salud emite luz visible porque toda esa energía que tienen los rayos X la han perdido en todos esos ir rebotando por aquí en medio y para darles una idea una de estas partículas digamos de rayos X que se generan en el núcleo en todo este proceso de ir rebotando de un lado para otro puede tardar hasta un millón de años en salir moviéndose a la velocidad de la luz tarda casi un millón de años en salir del sol porque va rebotando por todo ese interior que es muy denso hasta poder escapar sin embargo los neutrinos no los neutrinos salen tardan 8 minutos que es lo que tarda la luz en recorrer esa distancia y con las mismas salen del sol bueno pues resulta que podemos detectar neutrinos es súper difícil podemos detectar muy poquitos pero uno de cada mil millones conseguimos detectarlo y entonces con eso somos capaces de hacernos una idea de cómo es el núcleo del sol podemos entender cómo son las reacciones nucleares que están teniendo lugar aquí dentro porque esos neutrinos vienen justo de ahí y luego también hay una técnica muy interesante que se llama la heliosismología que consiste en hacer algo parecido a cómo los geólogos los geólogos estudian el interior de la tierra a través de las ondas sísmicas a través de los terremotos y las ondas que se propagan por el interior de la tierra midiendo esas ondas con sismógrafos los geólogos pueden saber cómo es el interior de la tierra porque la propagación a través de un medio perturba esas ondas y hace que dependiendo de cómo sea el medio las ondas son diferentes pues lo mismo nos pasa con el sol podemos medir ondas sísmicas en el sol y mediante esas ondas que son las que están representadas aquí en este diagramita nos podemos hacer una idea de cómo es el interior solar esto es así porque además el sol tiene lo que se llama unos modos propios de vibración de hecho cualquier cuerpo tiene unos modos propios de oscilación y eso se puede medir entonces no les voy a aburrir con los detalles pero cuando uno mide cómo vibra un objeto se puede hacer una idea de cómo es su estructura y esto se puede entender muy fácilmente que si uno quiere saber yo tengo aquí esta pared y quiero saber si es una pared sólida o si es hueca o qué hay detrás intuitivamente todos sabemos que uno va y le da unos golpecitos a la pared y escucha cómo suena entonces según el sonido que haga la pared podemos saber si esa pared es maciza si es sólida si es hueca si hay algo detrás por ejemplo esta pared suena muy diferente a esta mesa nuestro cerebro de alguna forma ya tiene un cierto entrenamiento que nos permite asociar diferentes sonidos a diferente estructura interna de un objeto eso es porque cuando golpeamos un objeto lo perturbamos y lo hacemos vibrar los objetos tienen unas formas características en las que vibran que son sus modos propios de oscilación aquí podemos ver el de un violín por ejemplo pulsando la cuerda de la a 440 hercios pues al pulsar esa cuerda se produce esto lo que llamamos un espectro de frecuencia está un poco igual pero la cuestión es que estos picos de aquí nos dicen que esa cuerda de violín vibra según esta firma según como nosotros hayamos pulsado la cuerda estos picos tendrán diferente amplitud pero estarán en el mismo sitio habrá picos más altos más bajos dependiendo de cómo hayamos hecho sonar la cuerda pero estarán exactamente en estas posiciones porque estos son los modos propios de vibración de esa cuerda de violín por el sol pasa algo parecido el sol cuando observamos las frecuencias a las que vibra nos damos cuenta de que vibra con unas frecuencias muy específicas al igual que este violín tiene unos picos el sol tiene también unos picos y como el sol también las demás estrellas esto es lo que se llama el espectro de modos propios en este caso del sol y esto es una firma que nos permite estudiar cómo es su estructura interna con otras estrellas también podemos hacer algo parecido lógicamente con menos precisión porque es más difícil de observar pero se puede hacer esto estas observaciones por cierto aquí en Canarias hemos sido pioneros en el observatorio del Teide haciendo algunas de las mediciones más importantes históricamente a finales de los 70 a principios de los 80 cuando empezó este campo de estudiar el interior solar a base de medir este espectro de oscilaciones pues se hicieron aquí como digo muchos de esos trabajos pioneros luego también posteriormente con el satélite de SOHO se empezaron a hacer desde el espacio y hoy en día con el satélite SDO que nos da información mucho más detallada entonces de todas estas formas podemos aprender cómo es el interior del sol les hablaba antes del núcleo les decía que ahí es donde se genera la energía que hace brillar en este caso el sol y la que finalmente alimenta de luz y calor toda la vida en la tierra es decir en la tierra se puede vivir en la tierra existe vida porque en el sol se está generando esta energía que nos llega a nosotros y como digo nos da la luz y calor que alimenta toda la vida en la tierra esa energía que se produce en el sol viene de una fuente que se llama fusión nuclear el sol y las estrellas lo que hacen es que cogen los átomos de hidrógeno y los fusionan de cuatro en cuatro para dar lugar a átomos de helio es decir las estrellas son máquinas que convierten hidrógeno que es el elemento más ligero y más simple del universo el más abundante el 90% de todos los átomos que hay en el universo son de hidrógeno las estrellas los convierten a helio que es el segundo elemento más abundante que es el 10% al final de la vida de una estrella pasan cosas muy interesantes que no les quise decir antes pero les adelanto una cosa en esas etapas finales cuando una estrella está moribunda en sus últimos estertores empiezan a hacer cosas que son fundamentales para nosotros que es que empieza a convertir otros elementos empieza a convertir hidrógeno en cosas más interesantes o helio en cosas más interesantes empieza a producir carbono nitrógeno oxígeno y luego ya todos los demás elementos silicio potasio todo todo eso se forma en las etapas finales de vida de una estrella cuando una estrella está moribunda y esto es súper importante porque nosotros aunque el hidrógeno y el helio son el 99% de todo lo que hay en el universo nosotros no estamos hechos de hidrógeno y helio estamos hechos bueno hidrógeno sí hay mucho pero hay muchas más cosas sobre todo carbono oxígeno potasio bueno un montón de otros elementos todos esos elementos han sido producidos por estrellas moribundas que murieron hace miles de millones de años y al morir dejaron esos elementos en el medio interestelar del cual se formó la tierra y gracias a los cuales nosotros existimos y por eso hilamos con la frase de Alfred de que somos polvo de estrellas nosotros estamos hechos de material que fue generado que fue creado en el interior de generaciones anteriores de estrellas que vivieron hace miles de millones de años este proceso nosotros le llamamos nucleosíntesis que es una palabra para decir que las estrellas están sintetizando están creando elementos nuevos las estrellas son las fábricas de la naturaleza para crear átomos y esto está ocurriendo hoy en día en el sol y de paso también generan luz y calor por lo tanto las estrellas son el origen de todo en el universo el origen de todo lo interesante y de todo lo que puede acabar dando lugar para vida en el universo proviene de las estrellas el término energía nuclear tiene connotaciones porque nosotros lo tenemos asociado a una fuente de energía que nosotros utilizamos pero la energía nuclear que usan las estrellas es muy diferente a la que nosotros usamos hoy en día y es importante entender la diferencia nosotros usamos una energía que se llama fisión nuclear fisión quiere decir romper las estrellas usan una que se llama fusión que es todo lo contrario la palabra es muy parecida fusión y fisión pero realmente significan cosas completamente diferentes ¿por qué se les puso ese nombre tan parecido? pues no tengo ni idea supongo que a alguien le debió parecer divertido en algún momento pero lo cierto es que genera confusión y sobre todo en fin ustedes que son docentes y que trabajan con estudiantes de primaria creo que es muy importante que transmitan que existe esta diferencia y que hay diferentes formas de tener energía nuclear la fisión como digo es la que hacemos en nuestros reactores nucleares actuales que consiste en coger átomos muy pesados como el uranio que son inestables que son radiactivos y los rompemos ¿vale? los rompemos generando átomos más ligeros y eso nos da energía a cambio de producir una serie de residuos que también suelen ser radiactivos y suelen ser también elementos bastante pesados esto de romper se ve que se nos da bien a los humanos las estrellas sin embargo tienden a lo contrario como decía fusión es decir coger átomos muy ligeros que en este caso el hidrógeno juntarlos y formar átomos más complejos y más grandes eso es lo que se llama la fusión la fusión tiene una serie de ventajas y por eso la estamos explorando hoy en día como una fuente de energía alternativa que ahora mismo la tecnología estamos a las puertas de poder hacerlo de hecho ya lo hacemos hay experimentos en los que ya se ha conseguido hacer fusión nuclear el problema es que no conseguimos mantenerla suficiente tiempo para que sea rentable se nos apaga pero la diferencia es que bueno hay cuatro diferencias que hacen a la fusión realmente interesante para nuestra sociedad la primera es que es una fuente de energía segura sabemos que la fusión tiene el problema de que si se descontrola la reacción surge una reacción en cadena que es muy difícil de controlar y que acaba fisionando todo el combustible y produciendo efectos catastróficos con la fusión no nos pasa eso nos pasa justo lo contrario lo difícil con la fusión es mantenerla como digo somos capaces de hacer la fusión pero se nos apaga si tú no eres capaz de sostener una reacción de fusión el problema que tienes es que se te apaga entonces bueno ahora mismo el récord lo tienen en China que han conseguido sostener una reacción de fusión nuclear durante algo menos de un minuto eso es ahora mismo el récord el objetivo que se pretende es conseguir sostenerla durante 20 minutos media hora que es a partir de lo cual ya se considera que es rentable que ya puedes conseguir más energía de la que te cuesta el tener el intentar poner en marcha la reacción entonces bueno a mí me gusta mucho la analogía de considerar que lo que estamos intentando hacer ahora estos pasos que estamos haciendo para intentar dominar esta energía de fusión puede ser comparable a como pues esos primeros pobladores de las cavernas intentaban dominar el fuego que sería la fuente de energía que permitiría finalmente a la humanidad pues liberarse de la amenaza del frío las bestias y de los animales salvajes y me los imagino ahí por fuera de su cueva intentando hacer un fuego y se les apaga continuamente pues aquí nos pasa algo parecido además es una fuente de energía limpia ¿por qué? porque la fusión consiste como les decía antes la fusión que hacemos nosotros tenemos que coger uranio o cosas así muy raras muy difíciles de conseguir radiactivas y romperla dando lugar a otros elementos que también son pesados y radiactivos la fusión sin embargo lo que hace es que nos hace coger átomos de hidrógeno fusionarlos en helio el helio es un gas noble que es lo más inocuo que hay no reacciona es un gas noble no genera reacciones químicas y de hecho es tan inocuo que es lo que usamos para rellenar los globos de estos globitos los de las fiestas con los que juegan los niños están llenos de helio de hecho tenemos un problema nos estamos quedando sin helio en el planeta porque el helio es un elemento muy ligero muy volátil y en cuanto lo sacamos de los yacimientos esos globos con los que juegan nuestros hijos el helio se termina escapando y eso se pierde al espacio porque es demasiado ligero la gravedad de la tierra no retiene el helio y acabamos perdiéndolo al espacio así que bueno pues eso luego tiene la cosa de que es una fuente universalmente accesible la fusión ¿por qué? porque si consideramos la fisión por ejemplo les decía que necesitamos uranio el uranio el uranio es un elemento muy raro hay que ir a conseguirlo a sitios muy específicos es muy difícil de conseguir y cuando tenemos un recurso que es muy valioso y muy difícil de conseguir sabemos por experiencia lo que pasa con los seres humanos nos acabamos peleando tenemos conflictos geopolíticos ya sea por el control del petróleo por el control de los recursos cualquier tipo de recurso que sea útil y escaso da lugar a conflictos geopolíticos la fusión tiene la ventaja de como digo el combustible es el hidrógeno que es el elemento más abundante del universo con lo cual eso ya no sería no sería ningún problema y luego por último si todo esto fuera poco resulta que es más eficiente es la fuente de energía más eficiente que se conoce en cuanto a la capacidad de conversión de masa en energía así que bueno estamos como digo hay varios experimentos para intentar producir algún tipo de reactor que nos permita explotar esta fuente de energía y algunos están ya en estado bastante avanzado por ejemplo el ITER no sé si les suena es un gran proyecto internacional se está construyendo en Francia para hacer una demostración digamos de un reactor nuclear de fusión que sea comercialmente viable y está patrocinado por los gobiernos de un gran número de países con lo cual esta tecnología estaría disponible a todo el mundo el ITER tiene una cosa interesante que es que en el consorcio ITER desde que se unió Rusia y China está representada la mayor parte de la humanidad es decir es el proyecto científico-tecnológico en el cual está representado un mayor número de la fracción o una mayor fracción de la población humana y esto me resulta una alegoría muy interesante porque quiere decir que cuando nos ponemos juntos a resolver un problema la humanidad es capaz de colaborar y de llegar a resultados realmente impresionantes entonces en ese sentido me parece que ITER es un ejemplo a seguir en lo que quizás no es un buen ejemplo a seguir es como todas las cosas que suelen hacer los físicos en ponerle nombres a las cosas el acrónimo ITER inicialmente eran las siglas de International Thermonuclear Experimental Reactor que quiere decir Reactor Thermonuclear Experimental Internacional rápidamente se dieron cuenta de que eso no había sido buena idea porque cuando empezaron a buscar sede y le decían a la gente ¿te importa que construyamos aquí en tu casa un reactor Thermonuclear Experimental Internacional? pues había reticencias cuando le dices a la gente algo termonuclear experimental como que da un poco de mal rollo y entonces se dieron cuenta de que nadie quería construir eso entonces bueno pues llamaron a alguien de marketing y le dijo que no que ese nombre no iban a ningún lado y tenían que cambiarle el nombre entonces decidieron cambiar el nombre pero como no se ponían de acuerdo que nombre ponerle decidieron mantener ITER pero aquí está el detalle brillante ahora ya no significa reactor termonuclear experimental internacional no significa nada se llama ITER ya está asunto resuelto bueno se está construyendo en Francia es un es un gran proyecto presupuestos de miles de millones de euros lleva más de 15 años de retraso ha habido problemas tiene muchas críticas porque se ha pasado muchísimo el presupuesto porque ha habido muchos retrasos pero muchos de los problemas que se encuentran son problemas nuevos que hemos ido aprendiendo a resolverlos poco a poco a día de hoy se espera que ITER sea una realidad en los próximos 10 años porque además ya los problemas fundamentales ya se han encontrado y se han resuelto puede surgir alguna cosilla técnica por ahí pero es una gran esperanza para el futuro de la humanidad porque como digo esto será tecnología que estará disponible para prácticamente todo el mundo además será tecnología abierta y será tecnología rentable con lo cual la idea es que una vez que esto se demuestre que es rentable que se puede sacar dinero pues se piensa que toda la gente que tenga dinero para invertir empezará a construir reactores nucleares de fusión pues no sé igual que salen apartamentos aquí en la costa durante el boom turístico pues que a partir de dentro de 20-30 años empezarán a poner reactores de fusión nuclear por todas partes y esto significará el fin de la o sea yo creo realmente que somos la última generación que va a vivir en la miseria energética creo que nuestros nuestros hijos y nuestros nietos vivirán tiempos muy interesantes vivirán la época de la opulencia energética y será muy interesante ver qué hacemos o qué hacen con ese poder porque realmente con energía puedes resolver prácticamente cualquier problema que te encuentres podemos resolver no sé podemos deshacernos de los plásticos podemos deshacernos de la polución atmosférica todo eso se puede hacer pero requiere energía el problema es que hoy en día la energía la obtenemos de fuentes contaminantes con lo cual hay una especie de círculo vicioso en el que estamos metidos una vez que tengamos energía en abundancia y energía limpia pues realmente podríamos resolver muchos de los problemas lo haremos yo francamente tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con esto bien entonces el sol es muy interesante porque primero nos enseña su forma de producir energía cómo funciona esta fusión nuclear pero segundo porque estos reactores que se están proyectando la forma en la que pensamos que vamos a conseguir hacer o en la que estamos consiguiendo hacer la fusión nuclear necesita de algo que de una ciencia que estamos aprendiendo sobre todo estudiando el sol y es lo que llamamos el confinamiento magnético ¿por qué? porque la fusión tiene un problemilla y es la razón por la que hasta ahora no la hemos hecho y es porque tienes que calentar algo a las temperaturas del interior solar a 15 millones de grados ¿vale? el sol tiene esta temperatura de forma natural simplemente por la presión y la densidad que hay en su núcleo llega a estas temperaturas de millones de grados pero para nosotros en la tierra es un poco complicado llegar a esas temperaturas de hecho podemos hacerlo el problema es que no tenemos ningún material que soporte esas temperaturas es decir no tenemos ningún caldero en el cual podamos poner el combustible a fusionar y calentar eso a millones de grados y que el caldero lo aguante entonces ¿cuál es la solución que eso nos ha ocurrido? usar un caldero formado por campo magnético esto es lo que llamamos confinamiento magnético aprovechamos el hecho de que lo que vamos a fusionar el combustible es un plasma que es una sustancia con carga eléctrica y entonces con campos magnéticos lo tenemos levitando tenemos ese plasma levitando y lo calentamos a base de lásers superpotentes a esos millones de grados bueno pues eso se llama confinamiento magnético los campos magnéticos actúan como caldero y el problema es que y la razón por la que ha habido estos retrasos en el desarrollo del ITER y de otros proyectos es porque no entendíamos quizás no entendemos lo suficientemente bien la física de estas interacciones de campos magnéticos con plasmas y esto es algo que también podemos aprender estudiando el sol por lo que ahora les voy a contar resulta que ahora volvemos al sol después de este inciso para hablar sobre cuestiones de actualidad humana al sol le da igual lo que nosotros hagamos con el planeta y todas estas cosas pero el sol tiene una cosa muy interesante que es que tiene una actividad tiene un ciclo de actividad que mencioné brevemente al principio y para ilustrar esto veamos estas imágenes estas son imágenes tomadas del sol en rayos X están tomadas con un satélite que observan rayos X y esto cada una de estas imágenes del sol es una imagen tomada con un año de diferencia entre una imagen y otra entonces lo que vemos es que hay un momento en el cual en el sol vemos que tiene estas zonas brillantes que son brillantes quiere decir que están emitiendo rayos X cuando algo emite rayos X son radiación de mucha energía por lo tanto cuando algo está emitiendo rayos X quiere decir que ahí está pasando algún fenómeno muy altamente energético por eso a estas regiones las llamamos regiones activas luego al año siguiente vemos que hay menos manchitas brillantes y además de hecho empiezan a aparecer zonas oscuras antes teníamos todo el sol cubierto por este velo de color rojizo y ahora ese velo ha desaparecido en algunas zonas y además aparecen menos manchitas brillantes si ahora vamos un año más tarde vemos que cada vez hay menos manchitas brillantes y más zonas negras y así esto sigue hasta que llega un momento en el que ya todo el sol está negro y solamente hay un halo alrededor de este anillo en el que tenemos esa emisión rojiza pero luego el año siguiente empiezan a salir otra vez manchitas brillantes luego empiezan a salir cada vez más se vuelve a cubrir el sol del velo rojizo y volvemos al punto de partida bueno pues esto ocurre cíclicamente aproximadamente cada 11 años pasamos por lo que se llama un máximo de actividad en el cual tenemos la mayor parte de regiones activas y un mínimo en el cual casi no hay esta emisión eso es lo que llamamos el ciclo solar como digo dura aproximadamente 11 años aunque también hay que decir que no es una cosa exactamente periódica no tiene una regularidad matemática sino que a veces hace cosas un poquito raras a veces se retrasa a veces se adelanta a veces es más intenso a veces menos pero en general esto es un poco la periodicidad de este fenómeno bueno pues hoy en día hoy en día sabemos que esta actividad tiene que ver con el campo magnético que les dije que se producía en el sol y ese campo magnético está generado por el hecho de que el sol es un plasma como el plasma que queremos fusionar en el íter como el plasma de nuestras teles de plasma solo que mucho más caliente y el plasma es una sustancia que tiene unas propiedades eléctricas muy curiosas muy interesantes está hecho por partículas cargadas y por eso tiene aplicaciones tecnológicas pero también en las estrellas es muy interesante entonces ese plasma que forma el sol al estar en movimiento continuo genera campos magnéticos muy potentes y para darles una idea vamos a ver esta imagen en realidad es una composición de tres imágenes diferentes el círculo está tomado con un instrumento el cuadrado rojo con otro instrumento que tiene más campo y el cuadrado azul con otro instrumento que tiene más campo todavía y lo que estamos viendo aquí son observaciones desde un satélite en la cual vemos la región alrededor del sol que es lo que se llama la corona y vemos que de vez en cuando tienen lugar unas erupciones que lo que nosotros en la jerga usamos un tecnicismo que es que lo llamamos estornudos que lo que hace básicamente es que es como una explosión que lanza mucho material solar al espacio interplanetario y de vez en cuando algunas de esas erupciones vienen en nuestra dirección donde estamos observando en la tierra y nos llega y nos afecta en la tierra bueno pues esto estas erupciones que vemos aquí son una de las razones por las cuales nos interesa mucho estudiar el sol porque esto tiene lugar con cierta periodicidad sobre todo en el máximo y estas erupciones afectan a nuestra tecnología ¿vale? no es algo que sea apocalíptico ni que vaya vaya a acabar con la vida en la tierra ni nada de eso como hemos visto por ahí muchas en fin saben que hoy en día se dicen muchas tonterías y por internet circula cualquier cosa entonces no ni en 2012 iba a ser el fin del mundo ni la NASA ha predicho 30 días de oscuridad ni ninguna tontería de este tipo ¿no? pero lo que sí es cierto es que estos eventos que tienen lugar en el sol bueno lo que les he puesto aquí es una secuencia muy particular en el año 2003 que es muy fue una fase de muchísima actividad de estas tormentas de hecho tiene nombre propio se llamó las tormentas de Halloween de 2003 porque tienen si ven pues esto ocurrió a finales de octubre principios de noviembre pues como digo estos eventos solares cuando llegan y golpean a la tierra pueden producir efectos sobre nuestra tecnología porque esto que expulsa el sol como les digo es plasma son partículas cargadas y sobre todo puede afectar a nuestros satélites nuestras comunicaciones nuestras tecnologías etcétera por eso esto tiene un interés hay que estudiarlo tiene un cierto interés social y práctico y bueno pues estamos intentando entender estos fenómenos para protegernos de ellos pero bueno no es algo que nos tenga que preocupar así de inmediato ¿no? por darles una una visión un poco más en detalle esto es lo que podemos ver con observaciones de satélites cuando se producen estas erupciones lo que estamos viendo aquí son imágenes en el ultravioleta diferentes longitudes de onda porque esto en luz visible no lo veríamos tenemos que ir a filtros especiales para ver este tipo de imágenes y siempre en estas imágenes aparece aquí puesta la tierra a escala para que se haga una idea de cómo es la comparación de tamaños de la tierra comparado con estas erupciones ¿vale? y esto lo ponemos así no por nada sino por bueno por dar un poco de miedito no por ustedes no queremos asustarles pero cuando vamos al ministerio a pedir financiación para nuestros proyectos pues les solemos enseñar estos videos bueno entonces no hay que como digo no hay que estar demasiado preocupados porque aunque efectivamente la tierra es pequeñita comparada con esto también es verdad que estamos muy lejos ¿vale? Alfred suele hacer la comparación de que como es si el sol fuera una naranja y la tierra un grano de sal ah lo vas a contar no spoilers estamos muy lejos del sol ¿vale? y luego hay otra cosa hay otra cosa que tampoco solemos decir mucho y esto por favor que no salga de esta sala porque si se enteran los del ministerio se nos acaba la financiación pero ustedes ven estas erupciones como por ejemplo bueno voy a pasar la anterior ustedes ven esto de aquí y se piensan que si la tierra estuviera aquí pues inmediatamente quedaríamos totalmente fulminados y carbonizados por estas erupciones ¿verdad? bueno pues les voy a contar un secreto si uno pone la mano ahí en ese fuego no se quemaría ¿vale? ¿por qué? porque esto es muy tenue o sea es muy grande insisto mucho más grande que la tierra pero el material es muy poco denso es muy tenue con lo cual la cantidad de energía que libera claro globalmente es muchísima energía pero digamos el material es muy poco denso si nos llegara a la tierra ni siquiera penetraría la atmósfera de la tierra ¿vale? entonces el peligro no es ese el peligro no es que una llama de fuego nos vaya a carbonizar pero sí que hay un cierto peligro entonces hay que cuando hablamos de estas cosas hay que tener un cierto equilibrio entre bueno evitar el catastrofismo pero sí que hay hay cosas a tener en cuenta que luego les voy a contar y que y que son importantes porque ocasionalmente estas tormentas como digo bueno están guiadas por el campo magnético les digo que esto es de naturaleza electromagnética entonces típicamente vuelven a caer al sol pero hay veces que una parte del material es expulsado al espacio ¿vale? salen chorros que son expulsados al espacio como vimos en algunas de las ilustraciones anteriores y y esto puede llegar a tener como vemos aquí hay una parte del material que es expulsado y otra parte que vuelve a caer al sol resulta que en la tierra afortunadamente para nosotros está protegida porque esto esta nube de plasma que es expulsada por el sol son partículas cargadas tienen carga eléctrica y por tanto tiene un efecto electromagnético la tierra tiene una magnetosfera ¿vale? es la razón por la que funcionan las brújulas hay un campo magnético y ese campo magnético terrestre actúa como escudo que de alguna forma nos protege contra estas emanaciones del sol captura las partículas del sol en el campo magnético y lo que hace es que las canaliza por esas líneas de campo magnético llevándolas hacia los polos por eso en los polos tenemos las auroras auroras boreales en el norte y australes en el sur las auroras boreales son material que viene del sol expulsado por estas erupciones es capturado por el campo magnético de la tierra y es redirigido hacia los polos por lo tanto en los países nórdicos en Canadá y en Estados Unidos es donde son más vulnerables a los efectos que ahora voy a comentar de estas lo que llamamos tormentas solares a mí no me gusta mucho el nombre pero se suele llamar tormentas solares a el evento que ocurre cuando estas emanaciones llegan a la tierra e interfieren con nuestras infraestructuras o en general con nuestra sociedad entonces los efectos que sí tienen son los siguientes lo he puesto aquí en una lista siempre teniendo en cuenta que son sobre todo latitudes altas las que están más expuestas porque insisto tenemos este campo magnético esta magnetosfera que protege la tierra entonces por supuesto astronautas están más expuestos porque están fuera de este escudo magnético ellos están expuestos a esta radiación solar por lo que es importante por ejemplo en la Estación Espacial Internacional hay una sala que está particularmente blindada en la cual cuando hay un evento solar pues los astronautas tienen que refugiarse para evitar sufrir esta radiación que a la larga puede ser perjudicial por ejemplo aumentando el riesgo de sufrir cáncer quizás esta es de las más importantes a nivel social el daño a satélites nuestros satélites están fuera de esta protección magnética y por tanto son más vulnerables a estos proyectiles de plasma que el sol dispara y hace 20-30 años teníamos bastantes problemas con satélites que eran dañados por estas tormentas solares hoy en día según vamos entendiendo mejor estos eventos y según vamos entendiendo mejor la tecnología los satélites son cada vez más robustos en particular cuando hay un evento muy potente lo que se suele hacer es ponerlo en modo seguro que significa que se apaga todo se espera que pase la tormenta y luego se vuelve a encender y claro esto es muy interesante porque hay ciertos momentos en los que los satélites no están funcionando cuando hay un evento muy potente pues sabes que ahí tus satélites no están funcionando y esto por alguna razón le interesa particularmente sobre todo a gente como a los militares por ejemplo a los países les interesa mucho saber cuando los satélites que tienen satélites espías pues no están funcionando porque hay un gran evento solar entonces bueno no en vano por ejemplo en Estados Unidos la fuerza aérea es uno de los mayores financiadores de la investigación en física solar tiene que ver con este interés que tienen como digo las agencias militares en entender estos fenómenos tenemos las auroras que es el evento más benigno la manifestación más benigna de la actividad solar hay un aumento en general de la radiación natural de la radioactividad o sea nosotros muchas veces hablamos de la radioactividad como algo pues que no sé que viene de las centrales nucleares o de experimentos donde científicos malvados hacen cosas muy raras pero realmente la radioactividad está en la naturaleza los que vivimos cerca de montañas como aquí en Canarias en el Pirineo en el macizo galaico pues están expuestos a dosis de radiación más alta por las rocas basálticas que componen las montañas y en general convivimos con un cierto nivel de radioactividad pues esa radioactividad natural es mayor durante fases en las que hay mayor actividad solar no pasa nada nuestro organismo pues tolera ciertas dosis de radiación pero por ejemplo esto es importante para las tripulaciones que lo pongo aquí abajo las tripulaciones aéreas la gente sobre todo que hace vuelos circunpolares todos los vuelos que son intercontinentales por aquello de minimizar el recorrido suelen volar cerca del círculo polar y ahí típicamente tienen mayor exposición a la radiación producida por eventos solares entonces las tripulaciones de vuelos están expuestas a mayor índice de radioactividad eso es algo que se conoce de hecho se sabe que tienen mayor incidencia de cáncer las personas que trabajan en líneas aéreas y lo que se hace hoy en día es que los vuelos llevan medidores para ir contabilizando cuánta radiación son expuestos los tripulantes de manera que se va contabilizando esto para tenerlo en cuenta a la hora de establecer las rotaciones para evitar que superen las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud pero bueno las comunicaciones por radio también en general las comunicaciones se ven afectadas porque las tormentas solares alteran la ionosfera que es una capa de la atmósfera cargada eléctricamente donde tiene importancia para las comunicaciones de radio esa capa se ve perturbada y también los GPS pierden precisión porque los satélites GPS utilizan el tiempo de viaje de las señales entre satélites y tierra para medir distancias y ese tiempo de viaje se ve perturbado cuando se alteran las propiedades eléctricas de la ionosfera y luego se pueden también dañar equipos electrónicos durante eventos muy potentes pueden producirse daños en estaciones transformadoras que den lugar a apagones esto es algo que ha ocurrido históricamente sobre todo en Canadá y en bueno más que nada en Canadá también en menor medida en los países nórdicos pero hay una cosa interesante que es que el polo norte magnético de la tierra no coincide exactamente con el polo norte geográfico sino que está inclinado hacia América ¿vale? o sea digamos cuando vemos en el mapa mundi el polo norte es el polo norte geográfico pero el polo norte magnético está más hacia América por lo tanto Canadá América en general tiene una latitud magnética más alta que Europa y eso significa que está expuesta en este caso Canadá y el norte de Estados Unidos están expuestos a más radiación de partículas solares que digamos que una latitud equivalente geográfica en Europa entonces bueno estos son los efectos que tenemos como vemos no es nada apocalíptico lo peor que puede pasar es que estemos viendo la final de la Champions y se abriría el satélite en mitad del partido y nos quedemos sin señal estamos hablando de ese tipo de consecuencias dramático pero no apocalíptico hay una diferencia entonces el evento que se suele mencionar en este contexto sobre todo insisto a la hora de ir al ministerio a pedir dinero solemos hablar del evento Carrington el evento Carrington es cuando ustedes ven un evento y se le pone un nombre así que suena un poco como a peli de ciencia ficción suele ser porque ahí fue algo curioso lo que pasó fue algo curioso en 1859 se registró la tormenta solar más potente de la que tenemos constancia en tiempos históricos claro puede haber habido otras antes pero como no había tecnología no nos enteramos o sea a lo mejor en el siglo XV mientras Colón estaba ahí con el hombre con sus barcos cruzando el Atlántico pues a lo mejor hubo una super tormenta solar pero ahí nadie se enteró pero ya en el siglo XIX empezaba a haber tecnología que era vulnerable a estos eventos y en particular el telégrafo sobre todo entonces bueno en aquella época se produjo una serie de erupciones solares unas erupciones muy potentes y que además fueron continuadas y además en la dirección de la Tierra o sea tienen que darse una serie de coincidencias para que esto realmente pueda tener un efecto tan potente sobre la superficie durante el evento Carrington por ejemplo el telégrafo en Estados Unidos ya había una red de telégrafo bastante importante dejó de funcionar y los trabajadores decían que saltaban chispas de la máquina o sea tuvo que haber sido una cosa bastante fuerte se vieron auroras boreales incluso en el Caribe e incluso aquí en Canarias hay constancia de auroras boreales que ustedes imagínense la conmoción social que tiene que producir eso porque no solo es algo a lo que no estás acostumbrado sino que son tiempos en los que no había ni televisión ni internet con lo cual no tienen ni idea de lo que está pasando o sea tú imagínate que eres un campesino aquí en el norte de la Orotava y te asomas al cielo y ves como hacía la gente apariciones fantasmagóricas en el cielo o sea la gente no tenía ni idea de lo que era aquello y de repente pues se veía ahí en el cielo unas luces en mitad de la noche que tenía que haber dado mucho miedo pues bueno en fin los marineros y estos que estaban acostumbrados a verlas de ir a latitudes altas pues sí que a lo mejor les resultaría familiar el fenómeno pero para la población en general tenía que haber sido muy ahí seguramente se hablaba de fin del mundo y de bueno porque no había whatsapp porque no estarían todos mandándose seguro arrepiéntete que se acaba el mundo bueno una pregunta que nos hacen tiene esto que ver con el clima y la respuesta es que normalmente no pero siempre hay un pero normalmente no el ciclo solar es algo que ocurre bueno ha venido ocurriendo toda la vida como les digo desde que el hombre pisa la tierra ha habido tormentas solares y ha habido de todo y este ciclo de 11 años la única razón por la que ahora se habla de eso es porque ahora tenemos tecnología electrónica que es la que es vulnerable a estos procesos en la edad media les daba igual que hubiera tormentas solares porque no se iban a enterar pero estos eventos digamos una tormenta de estas puede durar un par de días sus efectos sobre la tierra y por lo tanto no esperamos no es esperable y de hecho no ocurre que tenga una consecuencia que tenga un impacto sobre el clima porque el clima terrestre tiene una inercia muy grande porque hay océanos hay una atmósfera que de alguna forma reparte cualquier impacto de energía y entonces cosas tan breves no suelen tener consecuencias ahora bien y aquí está el pero si tuviéramos una perturbación que fuera muy sostenida en el tiempo muy prolongada en el tiempo entonces llegaría un momento en el que sí que podría tener repercusión sobre el clima y entonces hay una cosa que se llaman los grandes mínimos que son periodos históricos en los que la actividad solar ha sido anormalmente baja durante un periodo anormalmente largo de tiempo en los cuales es posible ni siquiera estamos seguros pero es posible que pudiera haber efectos entonces la pregunta es porque hemos como digo hemos visto estos bulos estas noticias hace poco incluso en los informativos hace un par de años se hablaba de que el presidente Obama ordenaba a la nación prepararse para un gran evento solar noticias maldadas muy muy sensacionalistas y que no tenían mucho que ver con lo que realmente era la fuente de la noticia sobre todo esto es particularmente paradójico si nos fijamos en cómo ha estado el sol en los últimos ciclos estos son los últimos ciclos solares desde los años 80 hasta hoy en día bueno esta flechita está un poco obsoleta hoy en día estamos un poquito más aquí pero vemos esto ha sido la actividad solar registrada insisto desde los años 80 el ciclo 22 máximo, mínimo luego el siguiente máximo, mínimo y luego el último máximo y mínimo entonces visto esto así pues no parece tampoco tan tan dramático parece más bien que los ciclos están bajando y de hecho están bajando tanto que tiene a mis colegas y a mí nos tiene un poco sorprendido y un poco perplejo en los augurios que vamos viendo en los datos los presagios porque realmente yo los califico como presagios porque no tenemos la capacidad de predecir el futuro en física solar pero las cosas que vamos viendo tienden a hacernos pensar que el sol está entrando en una etapa en la que cada vez su actividad va siendo menor entonces bueno pues si uno estaba asustado por las cosas de las erupciones solares pues esto parece buena noticia bueno pues vale cada vez hay menos actividad pues esto es buena noticia pero claro como pasa siempre en estos casos resulta que ahora está la cosa de lo que les decía sobre el clima resulta que las últimas veces que el sol ha estado anormalmente inactivo por ejemplo este es el mínimo de Maunder fue un periodo a finales del siglo XVII en el que durante casi 60 años no hubo prácticamente nada de actividad solar esto que ven aquí es el ciclo de 11 años estos piquitos cada 11 años máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo pues aquí ven todo este periodo en el cual durante no sé seis ciclos solares seguidos prácticamente no hubo nada de actividad esto se llama el mínimo de Maunder ha habido otros en la en el registro histórico ¿no? que más o menos podemos podemos ver sobre todo este es el de Maunder este es el de Spoiler también ha sido ha sido importante pues esto no está claro pero algunos autores lo asocian con lo que se llamó la pequeña edad de hielo que fue una época anormalmente fría en el clima en por lo menos en Europa hay debate sobre entre los geólogos sobre si este clima anormalmente frío ocurrió solo en Europa o en todo el mundo como digo está todavía bajo debate y también está bajo debate si realmente esto fue una coincidencia porque de hecho esta pequeña edad de hielo parece haber sido mucho más larga en el tiempo que este mínimo de Maunder pero hay cierto debate también entre los geólogos si esto tuvo relación o no con la actividad solar ¿vale? son temas que ahora mismo está la gente peleándose en los congresos sobre si sí o si no o sea que no está muy claro pero bueno eso que no como les digo lo que vamos viendo en los datos parece sugerir que estamos yendo hacia otro periodo de calma en la actividad solar comparable quizás comparable quizás a estos mínimos históricos entonces por supuesto pues lo que no podemos dejar de asustar a la gente así que ya nos aparecen los titulares con que vamos a morir todos ahora no hay chicharrados ahora congelados vale pues nada ahora nos iremos asustando por la edad de hielo lo cierto es que no no sabemos es decir ahora mismo yo compararía el estado actual de la física solar con los estadios hace 150 años de la meteorología que era una ciencia en la que se entendían las ecuaciones básicas la física básica pero todavía hacer predicciones era una cosa muy complicada y hoy en día se hacen predicciones meteorológicas de forma rutinaria tenemos gran capacidad para asimilar datos y predecir lo que va a ocurrir en los próximos días incluso la próxima semana bueno pues la física solar estamos como en los orígenes de esa meteorología en la que conocemos la física básica pero todavía los detalles se nos escapan y todavía no tenemos capacidad de como digo ser capaces de decir bueno pues el sol realmente está entrando en un mínimo de maunder o no y es una pena porque se ve que parece ser que históricamente este puede ser un periodo muy interesante parece ser que podemos estar como digo basado en los augurios y en el vuelo de los cuervos parece ser que podemos estar entrando en un periodo anormalmente inactivo del sol pero no tenemos la capacidad para hacer una predicción científica mínimamente justificada sobre estas cuestiones lo que se hace hay gente que se dedica a mirar en el registro histórico qué pasó cuando veíamos signos parecidos a los actuales y decir bueno pues entonces lo que pasó después va a ser lo que va a pasar en el futuro pero bueno eso no es realmente muy no es como nos gustaría hacer las cosas así que nada seguimos trabajando en ello y espero que pronto esta ciencia pueda avanzar y podamos realmente saber si el sol va a entrar en un mínimo de actividad muy prolongado y si esto va a tener repercusiones sobre el clima de la tierra o no por lo pronto Alfred mencionó el telescopio solar europeo que es un gran proyecto para un futuro gran telescopio solar que se instalará aquí en Canarias es un proyecto a nivel europeo que estamos liderando desde el Instituto de Astrofísica de Canarias y se trata de ser un telescopio de 4 metros de apertura con el cual podremos observar en mucho más detalle de lo que hemos sido capaces de observar el sol hasta ahora y bueno pues probablemente este telescopio junto con el su primo que se está construyendo ahora mismo en Hawái por Estados Unidos van a ser las infraestructuras que van a marcar el futuro de la física solar en los próximos 30 años y con los que podemos esperar poder responder algunas de las preguntas más candentes que tenemos en la actualidad y poder aprender realmente lo suficiente para no solo entender mejor el sol sino incluso cosas como lo que les decía estas interacciones entre plasma y campos magnéticos con las cuales podamos mejorar la capacidad de estos reactores de fusión y acercarnos más a esa meta eso es lo que les tenía que contar muchas gracias y hago notar que no preguntaron nada durante la charla así que les invito a preguntar ahora sin dudas ¿en la capa de ozono que tiene que ver con la radiación de ozono y con la radiación de ozono por favor no, en principio no la capa de ozono se genera porque la luz ultravioleta del sol golpea las moléculas de oxígeno que hay en la atmósfera las rompe y al volverse a unir las moléculas de oxígeno la mayoría forman oxígeno normal oxígeno 2 pero algunas forman ozono entonces solo depende de que tenga suficiente radiación ultravioleta en las capas altas y eso no cambia un poquito el 1% no, un 10% a lo largo del ciclo solar pero en principio tú siempre tienes producción de ozono lo que ha afectado sobre todo a la capa de ozono en las últimas décadas es la actividad humana con la emisión en la atmósfera de estos compuestos CFC que lo que hacen es que deterioran muy rápidamente esa formación bueno, deterioran rápidamente la capa de ozono y lo que pasa es que la destruyen mucho más rápido de lo que se forma entonces cuando tú destruyes más rápido de lo que se forma una cosa pues se va acabando las últimas noticias son que se está revirtiendo que la capa de ozono está volviendo a regenerarse y eso es una buena noticia que creo que se debería publicitar más porque tiene una moraleja muy importante que es que cuando nos ponemos a hacer algo o sea la humanidad adoptó hace 20 años un protocolo por el cual la electrónica de consumo debía prescindir de estos gases que eran perjudiciales para la capa de ozono y hemos visto que eso ha tenido efectos positivos que ha funcionado y que se está restableciendo prácticamente a su nivel anterior la capa de ozono y esto es muy importante porque parece que solo le vendemos a la gente las noticias malas y cuando tú le vendes a la gente solo noticias malas y que todo lo que estamos haciendo es malo parece que se genera un efecto de depresión el mayor problema de la depresión es que llega un momento en que ya te da igual porque dices esto es un desastre da igual no puedo hacer nada por arreglarlo yo creo que hay que explicar que si podemos hacer cosas por arreglar las cosas y eso es importante también contarlo es una pregunta muy buena y no lo sabemos quiero decir bueno todos los planetas a ver ¿por qué lo generó? si lo que no sabemos es por qué todavía lo tiene y los planetas tienen un interior que es casi todos los planetas que es metálico normalmente por al principio cuando son todavía medio líquidos porque están muy calientes se acaban de formar están recibiendo impactos continuamente al principio los planetas son prácticamente líquidos y hay un fenómeno que es de estratificación los elementos más pesados se van hacia abajo y los más ligeros flotan como en cualquier líquido entonces los metales más pesados están en el núcleo y la Tierra al igual que la mayoría de los planetas tiene un núcleo metálico ¿vale? hasta aquí bien entonces ese núcleo metálico todavía está suficientemente caliente para que una parte del manto de la Tierra y de su núcleo esté fundido y al estar fundido tienes una cosa metálica en movimiento y eso genera campo magnético ¿vale? es parecido a lo que les decía del Sol en esa capa que burbujea genera campo magnético entonces pensemos en Marte o en Venus planetas muy parecidos a la Tierra se formaron al mismo tiempo Venus y Marte no tienen ese campo magnético Venus tiene un poquito de campo magnético pero viene de otra cosa que no tiene nada que ver ¿por qué? porque se han enfriado y su núcleo es ya sólido su manto es prácticamente sólido no tienen ese manto fundido no tienen esa actividad geológica volcánica sísmica y entonces han perdido el campo magnético y eso es muy importante porque Marte por ejemplo sabemos ahora que ha perdido su atmósfera porque se le arrancó el Sol en los primeros mil millones de años al no tener esa protección magnética se quedó sin atmósfera por esas erupciones solares entonces no se sabe exactamente por qué la Tierra todavía lo mantiene y una de las posibilidades que me resulta particularmente intrigante ¿cómo? sí, sí, sí no, claro hay muchas cosas es que esas otras normalmente solemos contarle a la gente en las charlas de divulgación solemos contarle todo lo que se sabe y parece que se sabe todo pero hay muchas cosas que no se saben y esa es una y una peculiaridad de la Tierra es que tiene una luna muy grande la luna de la Tierra es muy grande comparada con los otros planetas similares y no sabemos si puede tener alguna relación o sea hay quien piensa que la marea el efecto de marea ejercido por la luna puede mantener caliente el interior y eso genera el campo magnético pero no bueno, de hecho aquí tenemos un criólogo eminente enemigo Antonio Dacwich que habla luego yo no sé si quieres corregirme algo o expandir algo ¿está bien así? vale hay algunas posibilidades que se barajan pero todavía se discute ¿hay una pregunta por aquí? si yo tenía una pregunta que a algún lado vamos a hacer por el tema que no sabemos si es super evidente pero ¿por qué todo en el universo sin planeta satélite estrella? es esférico ¿por qué? por la gravedad porque la gravedad tiende a generar cosas esféricas si tú tienes cualquier si tú miras por ejemplo el sistema solar las cosas pequeñas no son tan esféricas los asteroides tienen forma de papa tienen forma de los cometas porque no son suficientemente grandes como para que la gravedad aplaste las cosas si tú tienes un cuerpo ya grande como un planeta tiene tanta gravedad que el peso simplemente el peso atrata hacia abajo y tal las montañas que puede soportar un planeta depende de cuánto de rígida sea la montaña evidentemente pero suponiendo que la roca sea la misma composición depende de cuánto de grande sea la gravedad si tienes mucha gravedad el peso será mayor y entonces cualquier cosa muy grande colapsa entonces todo tiende a esa forma esférica si tomar el sol cada vez es peor si se va regenerando como has dicho será el momento que se revertirá ¿puedes tomar el sol tradicionalmente? a ver tomar el sol no es cada vez peor siempre ha sido malo siempre ha sido muy malo lo que pasa es que antes no nos preocupaba ahora cada vez somos más exigentes con las medidas que tomamos para protegernos lo de la capa de ozono realmente sobre todo el deterioro mayor fue sobre todo en el hemisferio sur cerca del polo sur en las regiones más al sur de Chile y Argentina es donde realmente tuvo un digamos donde realmente hace una diferencia en cuanto a cuánto de peligroso es tomar el sol aquí en nuestras latitudes no importa mucho tomar el sol siempre es una mala idea hay que decirlo hay gente que se preocupa por el wifi y luego se echa 4 horas en la playa a ver coherencia tomar el sol da cáncer otra cosa es que hay muchas cosas que sabemos que dan cáncer pero muy poquito y uno tiene que disfrutar la vida también entonces tienes que poner en la balanza el riesgo frente al disfrute de la vida comer jamón serrano da un poquito aumenta un poquito de probabilidad de cáncer beber alcohol aumenta un poquito tu probabilidad de cáncer pero vamos a las cantidades normales el aumento del riesgo es tan pequeño que uno no lo dice bueno a ver sabes yo estas cosas siempre las veo desde el punto de vista que yo a ver yo todos los días cojo el coche para ir a un sitio o a otro y eso es lo más peligroso que hago en la vida entonces cualquier cosa que yo vea que me ayuda en la vida y es menos peligroso de coger el coche lo acepto sin problema ese es mi no lo acepto claro y sobre entonces si ¿puedo? si no sé si tú en el proyecto de este tipo que están hablando de la actividad del sol con los que yo no se sabe siempre es muy tentador el clima de la tierra siempre tiene no es estable siempre tiene sus vaivenes sus altibajos y siempre es tentador intentar asociar alguna alguna peculiaridad que observamos con el evento que sea en principio ya dije que no tiene demasiada relación la actividad solar con el clima terrestre me pasa si hay cosas por ejemplo que sabemos que pero esto es como a largo plazo la actividad solar afecta como es el campo magnético del sol o sea igual que la tierra tiene un campo magnético que nos protege del entorno interplanetario el sol también tiene un campo magnético global que abarca todo el sistema solar y que a su vez actúa como escudo contra cosas como rayos cósmicos entonces esa variación de ese campo magnético solar hace que cambie la cantidad de rayos cósmicos que llegan a la tierra esto bueno perdón a lo mejor rayos cósmicos les suena a una cosa de villano de mar de la cosa así no pasa nada los rayos cósmicos son simplemente partículas muy energéticas sobre todo protones que vienen a toda velocidad cerca de la velocidad de la luz de todas partes del universo que se han formado por alguna explosión de supernova distante alguna cosa esas partículas van por el espacio y alguna vez en cuando choca con la tierra en general como digo no pasa nada no son muchas algunas chocan con la atmósfera y se quedan en la atmósfera algunas llegan a llegar a la superficie y chocan con nosotros entonces bueno es parte de esa radioactividad natural que yo les decía al principio pero eso varía según el campo magnético del sol varía y hay una curiosidad que es que parece ser pero no está todavía del todo asentado que los rayos cósmicos actúan como núcleos de condensación para formar nubes es decir cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera generan partículas cargadas que a su vez pueden atraer partículas que hay alrededor moléculas de agua y eso forma las semillas en torno a las cuales se forman las nubes entonces podría ser un momentito estoy con la garganta ya se va podría ser que la variación de la actividad solar tenga efectos sobre ese campo magnético protector del sol que hace que lleguen menos rayos cósmicos con lo cual se generen menos nubes no es descartable pero estas cosas es muy difícil establecer relaciones causa-efecto porque son sistemas muy complejos tanto el sol como la tierra son sistemas tremendamente complejos y establecer relaciones causa-efecto es complicadísimo Sí, sobre eso hay bastante debate también hay bastante debate científico sobre si sobre todo la actividad solar puede tener algo de repercusión en el cambio climático lo que sí sabemos y eso está bastante comprobado es que la actividad humana sí que produce la emisión de gases de efectión de la atmósfera seguro produce calentamiento en el planeta que luego haya además otro efecto producido por el sol pues podría estar bien pero el sol como vemos va bajando su actividad entonces si realmente eso fuera así y realmente entráramos en un mínimo en un gran mínimo de actividad solar eso querría decir que el sol nos ayudaría el sol nos podría ayudar pero no sabemos no sabemos si eso va a ser así y aunque fuera eso sería temporal o sea llegaría un momento no sé 30, 40 años 50 años y luego la actividad solar volvería a subir y efectivamente bajo esa hipótesis el sol volvería a calentar el planeta con lo cual yo creo que en cualquier caso tanto si o sea tanto si la actividad humana es la que está produciendo todo el calentamiento planetario como si hay otras fuentes creo que nos interesa ir buscando formas de reducir nuestro impacto porque a la larga lo necesitaremos es posible que el sol nos gane tiempo como decía si realmente esto fuera a ser así y realmente vamos a entrar en un gran mínimo pero eso solo quiere decir que posponemos el problema hasta que el sol vuelva a despertar ¿y cómo se puede saber la actividad que ha sido durante 10 mil años? bueno sí es indirecto pero hay formas por ejemplo las cortezas de los árboles o sobre todo por estas partículas cargadas del sol cuando llegan a la tierra golpean algunos núcleos de algunos elementos y producen cambios isotópicos entonces por las relaciones isotópicas de diferentes elementos puede hacerte una idea de que la tierra estuvo sometida a un bombardeo mayor o menor durante una cierta época de partículas cargadas y eso se puede correlar con el ciclo solar ¿y los neutrinos qué hacen? ¿no se pasan así? sí los neutrinos son como fantasmitas que pasan y lo atraviesan todo los neutrinos son partículas que vamos a ver como digo es que hay un término física que es que solo interactúan por fuerza débil pero yo creo que es meternos en más detalles de lo necesario digamos que los neutrinos atraviesan la materia o sea la materia está hecha de átomos y los átomos son casi todos vacíos o sea un átomo tiene un núcleo atómico que es muy pequeñito imagínate una pelota de tenis en el centro de un campo de fútbol y luego el electrón está en la grada dando vueltas o sea el 99,999% de un átomo es vacío entonces los neutrinos tienen la cosa de que no interactúan no tienen carga eléctrica entonces no interactúan con la cobertura del electrón alrededor del átomo pasan a través de la cobertura del electrón y solamente si choca con el núcleo hay una pequeña probabilidad de que choque con ese núcleo porque lo normal es que pase y atraviese un átomo sin interactuar con nada eso quiere decir que nosotros como detectamos neutrinos pues tenemos que hacer tanques muy grandes por ejemplo de agua o de hielo o cosas así este del que les hablaba al principio el ice cube es un kilómetro cúbico de hielo se pone un kilómetro cúbico de hielo y con la esperanza de que algún neutrino de vez en cuando choque con algún núcleo de alguna molécula de agua en ese hielo y cuando eso ocurre hay una serie de detectores para detectar esa interacción pero puedes detectar uno de cada no sé uno de cada millón a lo mejor porque la mayoría simplemente pasan a través ¿Existe un paralelismo entre los descubrimientos que se hacen en astrofísica con las células con la medicina ¿no? ¿De alguna forma se comparten o no tenemos nada que ver porque cuando se multiplican las células o sea los avances del cáncer ¿de alguna forma según hacía usted la presentación había un paralelismo en cómo se multiplica no sé la energía que somos energía ¿no? si realmente se pasan las informaciones ¿tiene algo que ver? La verdad es que de biología sé bastante poco entonces no lo sé no lo sé si realmente hay esa ese paralelismo ¿no? ¿no? No sé porque lo estaba soltando cuando veía la presentación también a cómo se forman planetas ¿no? ¿cómo se replican? Sí hay un paralelismo muy básico que a mí me gusta mucho que a mí me gusta mucho resaltar que es la vida de las estrellas o sea las estrellas son a mí cuando era pequeño en el cole me decían que los seres vivos son los que nacen crecen se reproducen y mueren digo pues es una estrella o sea una estrella nace crece tiene una vida se reproduce entre comillas porque cuando una estrella muere la onda de choque que provoca perturba el resto del medio y genera formación de otras estrellas sabemos que cuando hay una explosión de una estrella igual estoy haciendo spoiler de otra charla pero sabemos que eso genera el nacimiento de otras estrellas cercanas o sea que de alguna forma está asociada además la muerte de una estrella con el nacimiento de otra entonces ese paralelismo siempre me ha parecido muy sugerente una última pregunta que también es una oportunidad que tengo de siempre o sea ¿cómo puede ser que hayamos encontrado planetas que están miles de años en luz o lo que sea que casi no se ven estas estrellas y muchas estrellas son hechas por ordenador y es como un poco como cuadro y tal ¿cómo es posible que veamos esos planetas que no evitan luz ni nada y aún más ¿cómo es posible que sepamos de que está creada su atmósfera y que sea posible que alberga herida o que tal como podemos ni la aceptar precisos sí es una buena pregunta el caso es que para poder detectar planetas nosotros no podemos detectar todos los planetas que hay cuando tenemos suerte se dan unas circunstancias muy peculiares que nos permiten detectar un planeta es una cuestión de mucha suerte pero como hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas en astrofísica vivimos mucho de la estadística entonces entre 200.000 millones de estrellas en muchas de ellas se da la casualidad que necesitas para poder detectar un planeta ¿vale? y esta pregunta nos surge mucho porque por ejemplo ahora hay mucho debate sobre si hay un planeta 10 en el sistema solar o un planeta 9 ahora que Plutón ya no es planeta pero que puede haber un planeta grande muy lejos en el sistema solar más allá de la órbita de Plutón y la gente dice bueno ¿cómo podemos detectar planetas en otras estrellas y no sabemos si hay otro planeta más allá de Plutón y tal? y la respuesta es ¿por qué? o sea un planeta es muy lejano y muy frío es oscuro y si no sabes dónde buscar es difícil que lo detectes porque está muy lejos planetas en torno a otras estrellas lo detectamos sobre todo la forma fundamental es porque tú estás viendo la estrella y cuando el planeta pasa por delante tapa un poquito la estrella la sombra exacto tú ves la sombra del planeta entonces tú no puedes detectar todos los planetas que hay solo puedes detectar aquellos que producen sombra aquellos que te tapan un poquito la estrella vale para eso para eso bueno hay dos cosas primero nos pasamos mucho en teoría quiero decir la teoría es suficientemente potente como para que tú puedas hacer extrapolaciones de las cosas que sabemos y segundo también se puede medir porque hay una cosa que se llama espectroscopía que es que tú puedes coger la luz descomponerla analizarla en sus componentes básicas y eso te permite saber de qué está hecha una cosa eso ha sido la piedra fundadora de la astrofísica ha sido el momento en el que llegamos a descomponer y analizar la luz de las estrellas y detectar ahí las huellas de los elementos que la forman y por lo tanto saber de qué está hecha de qué elementos clínicos entonces bajo ciertas condiciones de nuevo condiciones muy particulares tienes que tener mucha suerte tú puedes detectar que o sea tú conoces lo que se llama el espectro la luz que te viene de la estrella sabes de qué está compuesta y cuando el planeta empieza a pasar por delante hay un momento en el que antes de pasar el planeta pasa su atmósfera ¿vale? o sea tú imagínate el planeta está rodado por una atmósfera entonces cuando el planeta se mueve y pasa delante de la estrella justo antes de pasar lo primero que pasa es la atmósfera del planeta ¿vale? pues en ese momento vas a ver que el espectro de la estrella cambia del espectro que tenía originariamente a un espectro que va a ser la suma de la estrella más la atmósfera del planeta entonces claro eso es hilar muy muy fino es buscar la aguja en el pajar porque tienes que coger de toda la luz de la estrella restarle lo que ya tenías de antes y entonces te quedas con una contribución que es la atmósfera del planeta ¿vale? eso a día de hoy es complicadísimo y solo se ha hecho para algún elemento para saber que en un determinado planeta pues hay trazas de hidrógeno o trazas en las que encontramos restos de hidrógeno alrededor y cosas así pero en el futuro con los nuevos telescopios que se están construyendo esperamos que eso se vaya a poder hacer de forma mucho más rutinaria para muchas más estrellas para muchos más planetas ¿algunas de las preguntas que se está haciendo van a ser recurrentes y van a ser respondidas? sí, de hecho va a haber una exoplaneta que sería el sitio perfecto para preguntar eso seguro de hecho solamente lo explicarán volvíamos a votar a esto pero no lo tendríamos de vaca la idea es que no vamos a quitarle demasiado tiempo a Alfred que sería el sitio de noche que siento a ver que se contaron pero no lo tenemos los moderadores una última pregunta hola una pregunta mira quería saber si realmente los objetivos que hay que es cuidar el sol conocer esas cosas de todos los minerales que hay en el núcleo es decir se entiende que hay que es una cosa que tiene composición metálica pero hace un tiempo también estoy en el mundo de esta manera de esto ¿sí que ahí se había descubierto un nuevo material o una material que no se consideraba en el núcleo o yo no lo inventé también no, lo que pasa es que las noticias suelen dar fatal entonces no sé a qué noticias te refieres a ver la respuesta es que sí el núcleo del sol se conoce muy bien muy muy bien y no son minerales o sea el núcleo del sol está hecho de composición primigenia que es fundamentalmente hidrógeno y helio y ahí se está convirtiendo el hidrógeno en helio y se sabe muy bien porque la composición del núcleo la heliosismología es súper sensible a bueno digamos que las repercusiones que tendrían cambios en la composición del núcleo se podrían medir muy fácilmente con la heliosismología y entre eso y lo que conocemos de teoría de formación de estrellas porque no solo estamos viendo el sol estamos viendo miles de millones de estrellas y las teorías que nos dicen cómo es el sol no solo encajan perfectamente con cómo es el sol sino con cómo son también las otras miles de millones de estrellas que vemos entonces eso es bastante robusto y bastante bien conocido entonces la verdad es que me cuesta muchas veces tengo que hacer ingeniería inversa de cuáles son las noticias cuando alguien te dice no es que he visto en una noticia no sé qué uno tiene que pensar a ver cuál es la noticia original para que dio lugar a esto pero me cuesta hacer mi idea de cuál es la noticia a la que te refieres puede ser no sé si tendrá que ver el helio este elemento que te digo es el segundo más abundante de la naturaleza se descubrió en el sol es un elemento nuevo que no se conocía en la tierra y se descubrió en la atmósfera del sol y por eso se llama helio porque helio es el dios griego del sol por eso se llamó así este elemento pero no vamos esto es del siglo XIX o sea que no sé si tiene que ver con eso sería otra cosa bueno, gracias